Ya un lugar que habitué, que durante estos últimos meses ha tenido un movimiento mucho más grande del que normalmente tiene, con distintas muestras que fuimos llevando a cabo. Podemos recordar la muestra que inauguró tal vez esta serie de eventos con la de Luis Dona, un artista sacablino que integra justamente la Asociación de Artistas Pláticos que hoy son quienes nos van a delentar con sus obras y quienes son hoy los verdaderos artistas de esta noche. Luego prosiguió una muestra de otra artista local, María Rosa Barí, que también exhibió sus pinturas, que justamente la idea fue de hacer una muestra, en la muestra justamente de Luis, ahí salió un poco la idea de poder hacerlo, y bueno, ahí empezamos a tener charlas con distintos, artistas, que gracias a Luis nos fue pasando un poco los datos el mes pasado y hasta hace muy pocos días estuvimos presenciando las obras de Luis Gervasoni, que también integra la Asociación de Artistas Pláticos Santa Fe, y bueno, hoy es el turno de la asociación puntualmente, así que para nosotros es una gran satisfacción poder contar con la presencia de todos quienes hoy están exponiendo, una parte en realidad, porque me decía recién José que no están todos presentes quienes conforman la Asociación de Artistas Pláticos Santa Fecinos, seguramente podrán explicar un poco el origen y cómo dio inicio a todo esto, pero para nosotros es verdaderamente importante tener la presencia de todos estos artistas muy conocidos a nivel provincial, a nivel nacional, y que hoy puedan estar engalarando nuestra sala aquí en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos, que es un lugar emblemático, un lugar que es muy caro a los sentimientos de los sancardinos, de la Colonia San Carlos, en realidad porque es el museo que plasma la historia de los tres San Carlos, de la Colonia San Carlos. Así que para nosotros es una alegría, José agradecerte por haber aceptado la invitación, ya estuvimos hablando y aprovechamos también la oportunidad para abrir la puerta cada vez que quieran venir a mostrar alguna muestra o lo que ustedes consideren necesario, las puertas del Museo Histórico de la Colonia San Carlos está dispuesto, San Carlos Centro está dispuesto a recibirlo, así que agradecer también a todos quienes hoy están acompañando esta muestra que es importante, una muestra que va a quedar inaugurada en unos instantes y va a quedar abierta, tal vez después podemos refrescar un poco los horarios, pero ya a partir de mañana por la tarde, sábado y domingo va a estar abierto y durante la semana en horario por la mañana y por la tarde, después lo daremos a conocer igualmente en las redes sociales del municipio, así que para nosotros es una alegría ver tanta gente, ver tanto movimiento en nuestro museo. Bueno José, agradecerte a vos y en nombre tuyo a toda la Asociación de Artistas Fráticos por estar aquí presente en nuestra ciudad. Muchas gracias.